El 24 de enero de 2012, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley de Combo, que perfecciona el resguardo de los datos comerciales de los chilenos, evitando que se cometan abusos o actos de discriminación en contra de quienes mantienen deudas en el mercado. El llamado perdonazo bicentenario estipula que por única vez serán eliminadas de los boletines comerciales como DICOM todas las personas que tengan deudas inferiores a los 2 millones y medio de pesos al 31 de diciembre de 2011. Los datos comerciales de cada persona podrán utilizarse única y exclusivamente para la evaluación de riesgo crediticio y se podrán dar a conocer sólo al comercio establecido y las empresas dedicadas a la evaluación de riesgo como DICOM. En ningún caso se podrá pedir esta información en procesos de selección de personal, admisión escolar o universitaria, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público. Las entidades que distribuyan información comercial sobre las personas deberán contar con un sistema de registro de acceso y entrega de estos antecedentes, especificando el nombre de quien los ha requerido, el motivo, la fecha y la hora de la solicitud, así como el nombre del responsable de entregar la información. Las personas tendrán derecho a solicitar cada 4 meses y en forma gratuita la información que consigna el sistema de acceso y entrega respecto a sus datos comerciales durante los últimos 12 meses. La nueva ley establece que serán eliminados de los registros de DICOM y similares las personas que hayan repactado sus deudas comerciales y aquellas que mantengan deudas con empresas concesionarias de autopistas que operen con el sistema TAG. Si a una persona se le exige el informe DICOM para postular a un empleo, podrá dirigirse a la inspección del trabajo a denunciar este hecho. Si le piden el certificado de antecedentes comerciales previo a una atención de salud, los afectados podrán recurrir a la superintendencia del ramo o a un juzgado de policía local, al igual que cuando la exigencia de antecedentes ocurra al momento de postular a un establecimiento educacional. Las empresas que no cumplan con la ley serán sancionadas y obligadas a indemnizar a los afectados de acuerdo a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.